La próxima charla se llama Smart Homes, Smart Text, y no sé cómo estáis vosotros, pero yo siempre tengo problemas y no me he instalado nada en casa, aunque querría hacerlo. Me encantaría comprar cosas así de chulas, pero no me atrevo, así que estoy muy contento de poder presentar esta charla. Después ya sabré algo. Les pido un aplauso. Hola. Hoy vamos a hablar sobre una luz. No solo la luz, sino casi todos los aparatos que se pueden imaginar como Smart Home, porque en casi todos está lo mismo. ¿Y por qué decidí hablar sobre la luz? Es el aparato más fácil, es simplemente un aparato de consumición. Antes solo era una luz y ahora todo tiene que ser inteligente, tiene que tener internet y cloud. Y si ya está la luz, podemos pensar dónde podría estar, si no. Todos tienen miedo sobre los aparatos con cámara y micrófono, porque a lo mejor también hay peligro en una luz. Eso es lo que vamos a aprender hoy en esta charla. Además, hay muchos aparatos, hay muchas ofertas de cloud, donde puedes encender aparatos y subirlos a internet sin tener ningunos conocimientos. Y una de esas ofertas he investigado y voy a hablar sobre ella. Y he preparado diferentes escenarios de ataque y voy a contaros qué consecuencias puede tener. Es por el usuario. En la prensa se lee constantemente que hay cosas sobre Smart Home y los peligros de Smart Home y todo lo que puede pasar. Incluso el Instituto… El Business Network Aventura besó Navidad que no es una buena idea regalar objetos inteligentes porque tienen micrófonos. Y aquí tengo una bombilla inteligente que quiero regalarle a alguien. De nada. Sobre mí, quiero decir que me llamo Michelle Steigera, soy desarrollador de software y hardware trabajo en seguridad y soy el fundador de Vetus Game Hub La motivación de mi charla es que un que quería conectar su aparato inteligente a la cloud y me dijo eso no es nuestra ahí no sabemos mucho, conocemos nuestro producto, pero no la cloud y la seguridad que tiene que contiene y nos preguntó por ayuda para conectarlo a la cloud y pues como se hace, nos fijamos en si ya existen otras soluciones preparadas y encontré ofertas que ofrecían encontramos una empresa que ofrecía más de, que ya conectó más de 11.000 aparatos de más de 10.000 empresas en más de 200 países y prometían prometían rapid development decían que podían preparar una demo en 6 horas y tenían producción en masa en 15 días ya preparadas y me fijé para ver si de verdad es posible y la verdad es que sí es posible preparar subir la técnica muy rápidamente al internet y lo que me gustó mucho es que decían que tenían seguridad a nivel del militar el primer paso es apuntarse registrarse y eso tarda como 5 minutos y directamente después ya puedes conectar tus productos puedes instalar un app puedes instalar tus propios logos tus propios colores y dentro de muy poco tiempo ya lo tienes en internet en el play store y en el apple store y hace medio año era gratis ahora mismo cuesta alrededor de 1500 euros pero por ese precio desde luego que no puedes programar una app y una vez que hayas terminado eso puedes pedir módulos terminados y aparatos terminados y también esas luces las puedes pedir puedes poner tu propio logo y dentro de nada ya eres un que tienes un producto IoT bueno ahora en el formulario encontré una página que me hizo pensar un poco había un update para el firmware y había los puntos silent upgrade y forced upgrade donde decía que como como haces un update de una luz porque no sabes lo que pasa dentro de la luz así que pedí 20 módulos para jugar un poco y para probar unas cuantas cosas y como llegan todos desde muy lejos pues voy a pedir en una de una empresa grande y también pedí enchufes inteligentes aparte de las luces así que ¿cómo funciona eso? es muy fácil los registras con tu móvil eso se hace en nada los pones en modo de configuración y entonces la configuración se transmite a la luz y la luz automáticamente se conecta a la cloud del productor sobre MQTT y HTTP y porque siempre hablamos sobre MQTT y quizás no todos saben de qué estoy hablando es un protocolo que está dentro de cualquier aparato IoT es un protocolo donde puedes tener una luz en cualquier lugar en una red privada y entonces puedes controlarla desde fuera de la red también así que la luz se conecta con un broker MQTT y después puede enviar datos a otros aparatos o también puedes recibir señales este es el primer punto de lo que hay dentro de la bombilla y abrí un par de ellas usando un SPTool 66 que es un procesor de 32 bits muy fácil muy barato que es muy fácil de leer entonces lo que hice fue abrir los puntos en los que se juntaba y poder leer los datos porque es muy importante es que los productores no se lo toman tan en serio con los con los nombres entonces me tuve que dar cuenta teniendo mucho cuidado hay que tener cuidado con los 230 voltios entonces leí los datos hay varias peticiones un en el punto cero hay dos entradas de usuarios en las que están en el firmware lo que se usa porque si estás usando el si el usuario está cerrado puedes reiniciar el usuario dos de manera que la configuración se quede guardada durante el upgrade lo que me di cuenta es que el wifi el este el la contraseña del wifi se queda guardada en el código y nos preguntamos que es lo malo de esto yo conozco gente que utiliza esto para en el jardín en su casa entonces puede venir el vecino a coger la bombilla para saber cómo es el código de la bombilla y hay varios motivos para no guardarlo en el flash de manera sin codificar otros datos que son el número de serie y las llaves en la dirección mac la llave que es lo que se usa para saber que realmente es un módulo de un determinado empresa también hay un identificador de producto para identificar el producto dentro de la nube entonces puedo crear un producto y la identificación está programada dentro de él también hay una llave local y una llave de seguridad que están guardadas en la memoria que sirven para gestionar la comunicación como sólo tenía productos comprados de otras empresas me pregunté cómo podía utilizarlos entonces pensé que podría reescribir la memoria y poner mi identificación de producto y corregir la suma de prueba eso es lo que hice lo metí en la memoria y entonces vi como la bombilla que había comprado se había metido dentro de mi cuenta de la de la nube y aquí hablamos del tema de la seguridad contra los militares y entonces el número que había usado para para registrarme y si iba a ver los detalles había mucha más información que estaba la dirección de correo y a menudo un número de móvil si uno se ha dado de alta con el móvil o también las coordinadas y dónde está uno y no sé por qué el productor o la persona que ofrece una bombilla tiene que saber dónde tiene que estar puesta pero seguro que hay motivos y la función de encender o apagar el aparato también lo conocen todos sabe cuándo está quien en casa y eso lo puede descubrir cualquier persona y puedes conseguir logs de siete días y si quieres tener más simplemente tienes que preguntar y te dan los datos de tus clientes luego también hay análisis muy bonitos donde puedes ver qué clientes encendieron qué aparatos cuándo para que puedas conocer mejor tu mercado y para mí era un poco raro porque mi pregunta al productor era más bien que quería proteger mi cliente los datos de mi cliente y no saber más porque quería ver a qué datos puedo acceder les escribí un email y pregunté si también puede usar su técnica sus productos sin enviar los datos al cloud porque no es ventajoso para mis clientes guardar los datos y la respuesta era no no es posible no es posible usar esos aparatos IoT sin la cloud o bueno sin guardar los datos pero me dijeron que los protegen muy bien y lo que hicieron también era en este contexto era enviarme un documento que me mostró cómo poder leer los datos de cliente los datos de mis clientes de manera más fácil en un principio lo que pone lo que está dentro de los apps son documentos de protección de datos pero son muy largos y muy complicados y si en base de esto la charla sería una hora más larga y eso no es lo que queremos el ministerio federal de seguridad sacó un informe sobre la situación actual de peligro primero el peligro de los usuarios de los aparatos IoT donde hay puntos como manipulación de datos la inspección de datos sabotaje y los aparatos como puerta de entrada como backdoor y también otro escenario de peligro donde otras personas pudieran tener problemas de seguridad como por ejemplo botnet y VPN scripto mining y otros abusos todo esto puede ser hecho por una bombilla bueno quizás scripto mining no porque se necesita más poder también me pregunté que otros posibles escenarios hay con una bombilla en general las bombillas pueden acceder a toda la red por ejemplo fotos u otros datos entonces podrían mandarlos a un servidor en otro lugar y es lo que hice la idea era mandarme los datos del Wifi y vi que funcionaba sin problema una pausa intermedia cualquier persona puede ser productor o vender aparatos IoT para tener sus propios datos y meter los datos en su propia nube y todos los puntos intermedios tienen acceso a los datos y se recaban muchísimos datos con coordinadas y todo eso y eso no es necesario para una bombilla esto no se puede apagar me dijo el productor que es un punto muy importante como productor alemán no se pueden utilizar estas técnicas y es muy fácil utilizar encontrar estas tecnologías por ejemplo se pueden vender o volver a vender etc entonces hay que tener cuidado de que están en todas partes entonces para mí yo ya había acabado el trabajo porque no podía ayudar a mi cliente no podía decirle ok vamos a coger esto de aquí sino que teníamos que hacer algo propio sino que no podía decirle que podíamos hacer algo propio pero tenía una motivación nueva todos estos aparatos se pueden usar sin usar la nube me pregunté y quería hacer una prueba de concepto de los quería ver la prueba de concepto de los toyanos quería seguir investigando entonces para eso me hice un test cogí un Raspberry Pi con Linux Kali y un punto de acceso software entonces cogí también un servidor DNS para poder reenviarme las requests y también un HTTP servidor también ese beta cap entonces hice un análisis de la red para ver qué entraba y qué salía qué datos entonces es muy fácil hay request de DNS preguntas HTTP que no suelen ser cifradas la mayoría de las cosas van sin cifrado y el MQTT también funciona pero sí que está cifrado pero aunque la bombilla utilice HTTPS y MQTTS no se utiliza y aquí es todo muy seguro pero la la llave local también está en la pregunta hice un criptoanálisis para ver qué podía estar dentro de los mensajes encriptados y porque usa el ESP en el procesador y tiene extensos es muy difícil desasembrar la binary porque no hay plugins muy buenos y desasemblers muy buenos para esas tecnologías así que busqué y la empresa de la oferta de Cloud tenía una documentación muy buena del API y también hay cosas documentadas como la encripción y también hay un SDK que pedí pero antes de que me lo enviase lo encontré en internet es bastante fácil de encontrar de manera pública y hay unos cuantos libraries que pude analizar suficientemente y si quisiera hacer mi propio firmware tenía un output de Assembler y no tenía que desasembrarlo el resultado del criptoanálisis era lo preparé en un script corto de 60 líneas y la tecnología que se usa es AS128 con un local y una suma de prueba de MD5 y bueno también se se firman los datos con MD5 así que me fijé en cómo funciona registrarse para registrar una luz en la cloud esto funciona así primero cojo el app y esa pregunta un token en el cloud y lo envía por un protocolo que se llama SmartConfig y los envía con ese protocolo a la lámpara y eso se apunta al eso se registra en el wifi eso envía en cuanto lo haya hecho envía los datos a la cloud y pregunta una activación y entonces el cloud devuelve un local key y un security key sin encriptarlos y el local key también llega al móvil y después la lámpara se puede registrar en la cloud y tanto el móvil como la lámpara se pueden comunicar con la cloud pero lo que a mí me interesaba mucho más era el upgrade de la firmware porque quería meter mi propio firmware y para eso tenía una lámpara que tenía un firmware upgrade preparado y eso funciona así primero en el móvil te pregunta si quieres actualizar el firmware después activa un trigger ese trigger lo envía a la lámpara y la lámpara pregunta por HTTP donde está ese firmware y que versión tiene etcétera etcétera y entonces simplemente he descargado un servidor HTTP la binary y lo instala en una partición que está sin usar y para mí era muy fácil primero preparé mi propio servidor MQTT e intenté activar el trigger yo mismo generarlo y después intenté hacer un man in the middle y intenté cambiar el request HTTP y le dije que lo descargase de mi servidor el firmware eso funciona muy fácil el propio servidor de MQTT es usado por la lámpara para eso simplemente tuve que cambiar el servidor DNS para que no le enviase al servidor MQTT real de la empresa de cloud sino a mi propio servidor MQTT y se puede ver aquí cómo se registra la lámpara y envía unos intercambios mensajes lo próximo es que es lo más difícil que era el trigger de upgrade ese primero lo analicé viene encriptado de hecho y lo desencripto es con un local key y se puede ver que el protocolo 15 activa el upgrade y bueno con mi script se puede generar ese trigger para el timestamp para el tiempo no tiene que ser muy seguro no tiene que ser muy exacto puede ser un poco más antiguo o un poco más nuevo aún así el lámpara lo ignora y así es bastante fácil con el comando de mosquito se puede activar el upgrade ese y bueno lo automatice un poco para que todo funcionase con un clic lo hice para todos vosotros porque voy a publicarlo después todo aplauso al público lo próximo era cambiar la la fuente del texto y como ya estaba usando Kali Linux puede llegar fácilmente y entonces lo que hice fue cambiar el URL y ponerlos de mi instancia y entonces eso funciona con un par de scripts avisamos de que usamos unos scripts listos y los cambia y entonces solo tenía que crearnos mi propio servidor HTTP y de él descargar la actualización después de que fuera el trigger y entonces mi propio firmware es el próximo tema ya dije que quería hacer varias versiones una que solo dijera la contaseña el wifi aquí tengo varias terminales abiertas arriba está el punto acceso aquí está el servidor mosquito también un servidor HTTP en el que están los datos binarios un script que desencripta todo lo que en tiempo real otro que cambia las preguntas aquí abajo a la derecha vemos todo lo que dice la lámpara y eso es lo que empecé ahora y con el último comando mandé la petición del trigger y se debería ver cómo y ahí viene la petición y aquí se puede ver cómo en todas partes pasan cosas y la lámpara reinicia y la bombilla se reinicia y entonces teníamos que hablar del firmware que quería hacer una prueba de concepto de un troyano que hace el troyano se conecta con mi servidor que está en internet en alguna parte manda las credenciales del wifi y abre un túnel reverso que va a la red local que funciona como proxy SOX o HTTP entonces lee la dirección del servidor y eso y el puerto y lo conecta con la red local de la persona que tenga la bombilla lo que quería estar segura de que esto fuera transparente o sea que la lámpara funcionara como si no pasara nada aquí tengo una demostración arriba tengo una terminal en la que está la bombilla el otro es el servidor con el proxy en el que hay un script de python en alguna parte tengo un ordenador que ahora veremos que dice una pregunta sobre el ip aquí se está conectando con mi servidor y abajo puedo preguntar y me da la dirección ip que es un 213 algo más y ahora hago lo mismo con el proxy y aquí se puede ver como muestra el ip local de la lámpara de la bombilla y quiero hacer un test para buscar datos entonces fui a fritz.box punto box y ahí vi que en la misma red hay un fritz.box eso quiere decir que con el proxy no solo se puede usar la cuenta de internet de la persona sino que también se puede entrar a la red local de la otra persona aplausos la gran pregunta es por qué es tan peligroso eso significa que nunca se sabe qué es lo que hay dentro de estos aparatos especialmente cuando se habla de upgrades silenciosos entonces quiere decir que las actualizaciones sin que se tenga que aceptar uno nunca sabe cuando se ha actualizado y se puede meter un troiano en cualquier momento y en cantidades enormes quiere decir que si lo hago que puede pasar muy rápidamente y el usuario no lo utiliza el usuario de la bombilla no se da cuenta y lo de meter los datos se puede muy fácilmente por medio de la persona que gestiona la nube en efecto también se puede usar el aparato sin cloud si tengo una lámpara de estas en casa entonces pensé que bueno hay varias software de código abierto que tienen muchas funciones geniales incluso a lo mejor pueden más que normalmente que sin software y normalmente la manera como funciona es que se abre se abre la lámpara y hay que empezar a hay que empezar a soldar y entonces mucha gente no lo hace así que lo que yo pensé a lo mejor se puede simplemente instalar otro firmware de lámpara para que funcionase sin cloud así que eso es lo que hice y de hecho lo voy a publicar después para que cualquier persona lo pueda usar así que finalmente el nivel de seguridad de esos aparatos de verdad es mínimo así que todo lo que la verdad es que todo lo que intenté funcionó de mi dato no había ninguna encriptación de datos que se guardan en la lámpara el firmware no estaba firmado ni los updates estaban firmados podía simplemente modificarlos y subirlos guardar los datos tampoco está asegurado y la verdad es que incluso en los casos más críticos estaba sin encriptar la comunicación y en los casos en los que estaban encriptados no era ningún no evitaba nada pero a mí me asustó mucho más el guardar de los datos y el recolectar de los datos yo no entiendo por qué el productor el revendedor el vendedor no entiendo por qué tienen que saber dónde está la lámpara y la verdad es que de verdad las coordenadas ggps las descubren por el móvil pero eran muy exactas y la verdad es que pude encontrar la mesa en la que estaba trabajando a través de esas coordenadas y yo no conozco ninguna razón por hacer esto y me asusta mucho cuánta gente tiene acceso a estos datos y lo guardar de los datos también no es muy transparente en parte dicen que también se guardan en Alemania pero en cualquier momento pueden ser comunicadas fuera de la EU y quién tiene acceso a esos datos eso no lo sabe nadie y tampoco no es nada conocido y bueno el problema para mí es que esos aparatos fáciles que cualquier persona puede comprar una lámpara la verdad es que está ahí para hacer un poco de luz y es como se puede comparar con el para higiénico que lo necesitamos los días se está convirtiendo en algo mucho más inteligente aparatos que son tan usuales para nosotros empiezan a traer tantos tantos peligros a nuestra casa y a la mayoría de la gente no se le ocurre que esto pueda suceder y la mayoría de la gente piensa que pasa si alguien hackean la bombilla piensan que pueden apagar pero en realidad las consecuencias son mucho mayores que se puedan infiltrar en toda la red local y se pueden acceder a datos privados lo único positivo de mi búsqueda es que uno puede apagar el acceso a la nube fácilmente que quiere decir que no es necesario y con todos los demás firmwares se puede utilizar mucho más fácilmente sin que se guarden estos datos que quiere decir que desde mi parte hay una petición a los productores de aparatos IoT que toda esta técnica que es tan bonita y tan buena que se la ofrezcan a los usuarios sin recolectar estos datos y si el productor me dice que no se puede apagar entonces es una mentira y no es necesario que voy a subir más informaciones a nuestra website para que la gente los pueda bajar entre ellos varios scripts sobre cómo se puede poner otra firmware en los aparatos no he conseguido acabarlo pero lo voy a hacer hemos llegado a la parte de las preguntas creo que alguien viene aquí muchas gracias misha estoy muy preocupada y no me siento segura una pregunta a la persona que ha recibido la bombilla te la quieres quedar estás seguro ok tenemos preguntas micrófono dos mqtt está encriptado o no no lo entendí del todo mqtt está encriptado con ars con una llave local que se manda en el comando http en texto claro hay soluciones para otras firmas alternativas que solucionan lo de la contraseña del wifi si tengo la no lo he mirado pero cualquiera puede programar lo que quiera y se tiene todo el control si esto se guarda sin encriptar no lo puedo decir si las lámparas son tan populares no no podría tener un grupo que venda 10 millones de lámparas que tengan 10 millones de exit nodes para tor aplausos público es una idea muy interesante se puede hacer mucho más que esto en teoría se puede decir que cualquier persona que se hace un catálogo con diferentes códigos en que se pueda meter con diferentes posibilidades en que se pueda meter código y se puede hacer fácilmente pero la capacidad del CPU es muy limitada Dijiste al principio de tu charla que esto es un nombre muy conocido del productor y que dieron los dashboards y las librerías y todo ¿nos puedes decir más sobre los productos que vende aparte de lámparas? Hay de todo no solo es un productor eso es lo malo hay como 10 miles de productores que crean esta tecnología que están en todas partes es decir hay productores alemanes que revenden tecnologías esta clase de tecnologías y productos hay de todo he visto máquinas de cocina neveras y todo lo demás el productor ofrece 30 categorías diferentes y yo cogí la bombilla porque es lo más fácil porque son muy comunes no no que intentó desactivar la cloud. No he visto personas que utilizan la cloud, pero hay código abierto de hardware, pero no lo he visto. Sí, no soy programador, pero no voy a dormir mejor por ello. Así que mis preguntas a ti y a todo el resto es, ¿qué es lo que tú crees que deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos comprar? ¿Productos de marca? Es difícil de contestar. Como ya he dicho, hay productores alemanes que utilizan esta clase de cosas. No he mirado todavía los productos de la competencia. No puedo decir qué se puede comprar. Pero para mí habría que comprar marcas antes porque tienen mucho más que perder. Mejor que comprar pequeños productores de otros lugares a los que no tienen nada que perder. Y les da igual lo que pase. Si está un nombre grande delante, pues hay más que perder. Por eso, mejor, algo con un nombre más conocido. ¿Qué alternativa al guardar de la clave de la red o de la red de encriptación hay? En realidad, siempre hay que mandarlo, pero no tiene que ser tan obvio. Si hay que guardar una llave en texto claro, se puede encontrar muy fácilmente sin tener que buscar mucho. Pero si solo, si se hubiera puesto algo por encima, quizás no se hubiera sido tan fácil de darse cuenta. Gracias. Ich nehme erst mal das Mikro Nummer 7. Da wartet schon jemand länger. Die Frage, bitte. Ja, das ist jetzt fast eher eine Anmerkung. Das ist quasi... Es tut mir leid, wir nehmen leider keine Anmerkung. Wenn du eine Frage hast, dann melde dich bitte mit einer Frage. Dankeschön. Dann... Solo quieren Preguntas, no era una Pregunta. Ja, hallo. Hola. El request de MQTT llega directamente al productor del cloud. Sí, MQTT es el protocolo que se utiliza para llegar del Internet a la red local. Se hace un túnel. Hay un tópico que se firma por la bombilla y hay otro que se utiliza para las cosas abiertas. Wir haben noch eine Frage auf der 5, die wartet schon länger. Bitte schön. Danke sehr. Muchas gracias. ¿Hay límites si quiero construir una red de IoT local sin conexión a Internet o con poca conexión? Es posible con el código que hay dentro hacer una red local, pero con todos los... Los aparatos que he probado. La lámpara está abierta en el puerto 6666. O sea, que se puede utilizar con la misma clave local. Es decir, que también es posible quitarle al Internet la llave y utilizarla sola de manera local. ¿Tres preguntas quedan? ¿Te fijaste en cómo en la seguridad del servidor, del productor, para ver si se pueden incluso leer mensajes de aparatos ajenos? Intenté mandar un request. No funcionó, pero no lo entiendo más. No intenté abrir, capar ninguna cuenta. Bueno, nos queda un poco de tiempo. Todavía sí que vamos a hacer unas cuantas preguntas más. La pregunta es muy difícil. Porque es algo que es difícil de hacer, pero creo que hay posibilidades. De manera que el usuario tenga control y lo sepa. Pero es una cuestión de la implementación, que es difícil de dar pistas. Yo creo que el micró 7 es más que alguien. De una pregunta, por favor. Esa es la misma pregunta. Sí, la misma pregunta. Ok, entonces el micró 8. Yo creo que el micró 8 está en el micrófono. Yo creo que el micró 8 está en el micrófono. Yo creo que el micró 8 está en el micrófono. ¿Cuántas veces tenías que enviar el clear cookie sobre HTTP? Solo cuando se registra. Pero hay más mensajes abiertos. HTTP no está encriptado en general. Sí, la nube manda cosas a la bombilla. Pero la llave solo durante la activación. Ok, muchas gracias. ¿Has encontrado un aparato seguro de IoT? Quizás, pero no lo sé. ¿Aplausos del público? Micro 3, pitteschön. Hay indicaciones de que se vendan los datos de los usuarios y si no, ¿cómo se puede descubrir? ¿Cómo se podría descubrir? Vi una charla el año pasado que se llamaba Build Your Own NSA, donde una empresa intentó comprar esos datos. ¿Sería posible? Todo lo que puedo decir ahora es lo que pienso. No quiero hacer especulaciones, pero mi matemática no funciona para ver cuánto se gastan esos dinero y cuánto se vende, pero solo es especulación, así que no puedo decir nada seguro. Es una buena idea para una nueva charla. ¿Es verdad que los aparatos ZigBee no están afectados? Depende de si el servidor de ZigBee, cómo se conecta con Internet, porque también funciona. Si el bridge utiliza esta tecnología, es lo mismo. La víctima no es la bombilla, sino el bridge. Tengo una pregunta sobre SmartConfig. Con SmartConfig normalmente funciona que la configuración del Wi-Fi y todos son enviados a la lámpara. ¿Y cómo podría yo a lo mejor simular un aparato de esos e interceptar los paquetes? Porque ya está todo abierto. Es muy fácil escuchar lo que pasa en los procesos de activación. O sea que se puede desigualdad y también el token. No, no queda ninguna pregunta del internet. ¿Hay empresas alemanes que usan esto? Bueno, sí existen, pero ¿hay derecho a borrar esos datos? No soy profesional en este tema, mi compañero de trabajo se ha ocupado más de ello. Cuando analice todas las cosas, quizás consigo que él también haga una charla sobre el tema, porque hay muchos aspectos y se puede hablar mucho y mucho tiempo, porque encontré muchas cosas grotescas en relación a los datos. Ok, ¿está un aplauso? ¡Suscríbete al canal!